bueno pues muy buenas tardes muchas gracias por estar con nosotros damos la bienvenida al doctor carlos señoret quien nos va a platicar y a compartir lo que él ha estudiado últimamente que es son álgebras topológicas con la charla un vistazo a las álgebras topológicas o una deliciosa ensalada para la tarde de café y álgebra está muy bien muchísimas gracias carlos por aceptar y pues te dejamos el micrófono para que nos compartas tu ponencia gracias bueno primero muchas gracias maria jose gracias al ir por invitarme y darme este chance de platicar con ustedes un poquito de de esto que ha sido mi tema de trabajo de unos años para acá como ustedes saben pues yo empecé con la tarea de anillos y pues todavía de repente hago cosas de anillos pero la mera verdad últimamente me he estado dedicando más a esto que me parece un tema fascinante un tema extremadamente eh interesante que es las álgebras topológicas eh es es un tema le puse aquí como subtítulo o una deliciosa ensalada porque realmente en la en las álgebras topológicas entran eh entran a jugar varios 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 campos de de las matemáticas cada uno de ellos muy interesante y muy importante desde luego entonces decía yo cuando encuentra un un tema en donde concluyen eh partes importantes agradables interesantes de la matemática pues yo creo que se refuerza este este pues este sentido de 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 variedad de multidisciplina dentro de la matemática misma y es muy agradable siempre eh cuando atacando un problema se resuelve de un área se resuelve con otra con herramienta de otra área pues siempre es 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 interesante y agradable y es lo que pasa con las álgebras topológicas entonces quisiera yo este empezar mi 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 exposición mostrándoles una ensalada ustedes seguramente han hecho o al menos comido ensaladas muy ricas como la que está aquí con aguacate con cebolla lechuga con jolí aceite y mango y se hace un 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 platillo que en cierta manera resulta mucho más que la suma de sus componentes y eso sucede con las álgebras topológicas cuando uno junta todos estos ingredientes en la en la ensalada eh queda una cosa deliciosa aquí le puse un zoom para que se les antoje ahorita sobre todo que es después de las tres y que a lo mejor algunos de nosotros no hemos comido a lo mejor se les antoja la ensalada bueno pues hoy lo que quiero hacer es platicar eh sobre la ensalada de las álgebras topológicas eh pues como como mi mi idea es puesto que esto es una una charla de de álgebra entonces lo que quiero hacer es resaltar los aspectos algebraicos de las álgebras topológicas que desde luego tiene mucho tiene mucha mucha parte algebraica eh el tema de las álgebras topológicas es es una ensalada con hoy este ratón se se va es una ensalada eh con topología porque desde luego que entra en en consideración muchos aspectos de topología y de topología eh principalmente de espacios vectoriales topológicos pero también otras cosas entra en juego una enorme cantidad de análisis de análisis este real y complejo desde luego de análisis funcional tal vez la parte más algebraica del análisis sea el análisis funcional eh y desde luego que la parte de álgebras topológicas pues tienen un enorme componente de análisis funcional también entra en en consideración muchas muchas cosas relacionadas con la variable compleja eh sobre todo en los en los ejemplos y en las eh digamos los eh ejemplos que dan que dan una línea de pensamiento para álgebras topológicas tal vez el ejemplo más 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 popular el ejemplo por antonomasia es 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 salido de la variable compleja las las álgebras de funciones y entre ellas muy particularmente álgebras de funciones o lo morfas o de funciones en fin de ese de ese campo entonces la la variable compleja entra fuertemente y desde luego el el componente que que nos ocupa el día de hoy es pues álgebra y ahí también entran en 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 consideración muchas cosas de 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 espacios topológicos pero también muchas cosas de de teoría de anillos porque un álgebra finalmente es es un anillo y en el contexto algebraico se puede hablar de muchos muchos aspectos algebraicos alrededor de las álgebras o aplicados a las álgebras topológicas y eso a mí me parece interesantísimo como la la el álgebra y la topología se se entrelazan junto con el análisis la topología la el análisis funcional la variable compleja y y dan dan propiedades extremadamente importantes en donde uno no espera cierto comportamiento algebraico pero que es modulado por algo por algo topológico o algún comportamiento topológico que es modulado por un comportamiento algebraico entonces lo que quiero hacer el día de hoy es platicarles este lo que es una álgebra lo que es una álgebra topológica darles algunos ejemplos y algunos ejemplos de propiedades algebraicas o topológicas que interactúan entre sí dentro de las álgebras topológicas ok entonces bueno vamos a empezar definiendo lo que es una álgebra pues una álgebra ustedes ya lo saben una álgebra sobre el campo k es un k espacio vectorial a en donde está definido además de las operaciones de espacio vectorial está definida una operación más que es el producto una multiplicación una multiplicación asociativa a coma b su multiplicación la denotamos como a por b y satisface las propiedades bueno de los espacios vectoriales como aquí dice es un espacio vectorial y además pues la relación con los escalares es la siguiente k a por b esta es la multiplicación de un escalar por el elemento a y este es el producto de los elementos del álgebra y se dice y la multiplicación brinca de esta manera k a por b es lo mismo que k por a b y eso es lo mismo que a por k b aquí está la relación entre entre la nueva operación álgebra la nueva operación multiplicación con las operaciones del espacio vectorial aquí está la segunda que son las distributividades a por b más c pues es lo mismo que a b más a c y b más c por a es lo mismo que b más c a para el cualesquiera k en k y abc en a entonces lo que está diciendo es que una álgebra pues es eso lo que ya ustedes conocen es un espacio vectorial con una multiplicación compatible con las operaciones ok ya está ahí pues todo es algebraico es uno de los componentes de la ensalada de hoy pero este vamos a ponerle más cosas entonces lo siguiente bueno déjenme hablar nada más lo que ya saben ustedes pero bueno lo tengo que decir porque pues hay que hay que ser completos un ideal derecho o izquierdo del álgebra es un subconjunto y que cumple estas tres propiedades estoy hablando de un ideal en el sentido de teoría de anillos el cero está en el conjunto cada vez que están dos está su suma y su inverso multiplicativo de cada uno de ellos es decir es un subgrupo del grupo aditivo que conforma el espacio vectorial y además este se come la multiplicación por el lado que está que está siendo ideal por el lado derecho se lo se lo come por la derecha cuando a x estén a y a estén y entonces a por x estén y o bien por la izquierda x a estén y entonces es un ideal en el sentido totalmente algebraico por cierto le llamamos bilateral cuando es simultáneamente derecho e izquierdo tengo que ser cuidadoso con el tiempo entonces esto es un ideal en el sentido de 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 anillos simplemente desde luego que la presencia de la presencia de un de un ideal pues se va a mezclar con la topología de una manera muy interesante un ejemplo de un álgebra es es el siguiente si x es un espacio vectorial sobre k definimos el álgebra de operadores de x como el álgebra de las transformaciones lineales de x en x donde las operaciones de suma y producto por escalares son las las usuales y el producto también la multiplicación también es la usual la composición de funciones para a un elemento en x en el espacio vectorial x fijo el conjunto esto debería ser la si es la son todos los t en lx tales que t de a es cero es un ideal izquierdo de l de x estoy dando un ejemplo y recordamos que si la dimensión de x es finita entonces el espacio de operadores es isomorfo a la álgebra de matrices de tamaño n por n ok bueno hasta aquí otra vez no hay no hay todavía topología pero vamos a empezar a hablar de ello bueno antes que eso todavía tengo que avanzar un poquito vamos a denotar si yo tengo un álgebra con unidad las álgebras que trabajamos pueden tener o pueden no tener unidad bueno supongamos que tiene unidad vamos a llamarle e a la unidad denotamos g de a como el conjunto de los elementos que son invertibles en el anillo invertibles en el sentido del anillo que existe otro tal que x por y da igual a e y también para cada x en a el espectro de x denotado por sigma de x son todos los complejos que tienen la curiosa propiedad de que lambda e menos x no es invertible ustedes inmediatamente ya identificaron esto cuando estoy en dimensión finita son los valores propios en el caso de dimensión arbitraria pues le llamamos el espectro y va a tener operación va a tener propiedades muy importantes muy interesantes que van a incidir pues en el propiedades del álgebra también definimos lo que es el radio espectral como el supremo de las de los módulos de los valores espectrales de los valores de los elementos del espectro ok y esto está definido en general para un álgebra cualquiera después un poquito más adelante vamos a ver algunas cosas para las álgebras más particulares insisto hasta ahorita no hemos no hemos dado ningún bocado que no sea álgebra hasta este momento todo es álgebra bueno vamos a definir la siguiente el siguiente componente que es vamos a dar la definición de un espacio vectorial topológico vamos a suponer que tau es una topología en un espacio vectorial x sobre el campo k que tiene las dos propiedades siguientes cada punto de x es un conjunto cerrado y además las operaciones de espacio vectorial son continuas con respecto a tau las operaciones en el espacio vectorial son continuas las funciones x cruz x en x dado por la suma y es es continua la función k cruz x en x dada por k de x igual a k por x igual a k x la operación de espacio vectorial y estamos diciendo que son continuas aquí desde luego estamos dando la topología en el conjunto x para hablar de continuidad la definición de función continua pues es la que ya conocen la pre imagen de cualquier abierto es abierto bajo estas condiciones decimos que tau es una topología vectorial cuando cumple estas dos y que x es un espacio vectorial topológico ok y esa es y esa es la parte más 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 topológica básica para para lo que estamos haciendo las las álgebras topológicas van a ser espacios vectoriales topológicos con algo más entonces un espacio vectorial topológico es un espacio vectorial al cual se le ha puesto una topología que hace las dos operaciones continuas bueno seguimos ahora si viene la el el plato fuerte definiciones una álgebra topológica sobre el campo k donde k es igual a r o c usualmente trabajamos en álgebras topológicas reales o complejas pero no hay ninguna razón en general si en particular para lo cual tengamos que hablar de álgebras reales o complejas bueno una álgebra topológica sobre el campo k es un espacio vectorial topológico que acabamos de definir en donde está definir una operación más la operación producto la operación multiplicación y lo que estamos pidiendo que sea asociativa claro y lo que estamos pidiendo o sea que sea un álgebra y lo que estamos pidiendo es que sea conjuntamente continua ok aquí si quisiera hacer un un breve comentario que estamos pidiendo que sea conjuntamente continua es decir que la función no está aquí está a a cruza en a dada por a coma b lo llevo en a por b es una función continua continua como continua con la con la topología definida en k perdón en k en a y la topología definida en a por a que es la topología producto entonces estamos diciendo cuando decimos conjuntamente continuo es que esa operación esa función es continua insisto a cruza con la topología producto y a con la topología que tiene la operación a coma b la llevo en a por b sea continua estoy diciendo todo esto porque hay una definición un poquito más débil que pide que un álgebra topológica tenga si un espacio vectorial topológico un producto asociativo pero pero le está pidiendo un poquito menos le va a pedir que sea solamente separadamente continua y la definición la definición la diferencia de eso es que cuando hablamos de separadamente continua es que la multiplicación en cada una de las componentes es continua dejando la otra fija es es una una condición muy parecida ligeramente más débil que pedir que la operación es continua considerando las dos variables a la vez hay una enorme cantidad de resultados para álgebras topológicas definidas con separadamente continua de hecho a partir de cierta clase de álgebras para arriba dan lo mismo son equivalentes no así en su generalidad un álgebra que tiene un producto conjuntamente continuo en particular lo tiene separadamente continuo pero no al revés bueno entonces seguimos ya fin del paréntesis seguimos decir que la multiplicación en a es conjuntamente continua en términos de vecindades dice que si phi es una base de vecindades del cero en los espacios vectoriales dar una base de vecindades de cualquier elemento es suficiente con dar una base de vecindades del cero y luego trasladarla entonces para dar la topología es suficiente y para definir las cuestiones topológicas es suficiente fijarse en el cero entonces una base de vecindades del cero en a dice entonces para que sea conjuntamente continuo el producto lo que necesitamos es que dada una base dada una vecindad u existe otra vecindad b tal que b cuadrada este contenido no bueno aquí quisiera yo nada más hacer un comentario cuando estamos diciendo b cuadrada ya está involucrado el producto del álgebra en los espacios vectoriales topológicos no hay producto solo en las álgebras topológicas entonces cuando cuando involucramos la tercera operación que es la operación producto entonces este pues entra en consideración diferencias topológicas que van a involucrar el producto b cuadrada contenido en u ok esa es la definición de un producto conjuntamente continuo enunciado en términos de las vecindades continuamos bueno vamos a dar algunas algunas clases de álgebras topológicas para empezar la la más digamos como vamos de tiempo si vamos bien la la más común es las las álgebras cuya topología está dada por una norma entonces una norma en el k espacio vectorial x es una función de x en los reales no negativos que cumple ustedes ya lo saben es mayor o igual que cero luego se quitó luego es cero si solamente si x es cero es no degenerada saca los escalares en módulo o en valor absoluto dependiendo cual sea el campo y cumple la desigualdad del triángulo si quitamos la propiedad b lo que obtenemos es simplemente una seminorma una seminorma es como una norma pero que tiene chance de ser degenerada tiene chance de ser cero cuando el vector no es cero y luego bueno un espacio normado es una pareja x norma en donde x es un espacio vectorial y tal es una norma en x se sobreentiende que x está dotado de la topología inducida por la norma así x es un espacio vectorial topológico ¿cuál es la topología inducida por la norma? pues aquella que tiene por base de vecindades las bolas con centro en el cero es suficiente darle un cero con centro en el cero y de radio epsilon esa es una base de vecindades los abiertos son las bolas y sus trasladados pues bolas abiertas un espacio es de vanag es un espacio normado completo cada red de Cauchy es convergente hay ciertos conceptos que no estoy definiendo por ejemplo el de completitud o el de red de Cauchy o el que sea convergente un espacio normado es un álgebra normada aquí es importante la definición de un álgebra normada no de un espacio normado porque las álgebras normadas en particular son espacios normados pero tienen que cumplir una propiedad extra que la norma no solo cumpla las cuatro que teníamos en la lámina anterior sino que además sea un álgebra perdón sea una norma de álgebra o una norma submultiplicativa es decir que cumpla esto que la norma de un producto es menor o igual que el producto de las normas si establecemos esta como una condición absolutamente irrenunciable para las normas de álgebra entonces las álgebras normadas se vuelven álgebras topológicas esta condición asegura que el producto es continuo ok y quisiera yo aquí hacer un paréntesis para decir si yo tengo un espacio normado es un espacio vectorial con una norma la norma ya tiene las propiedades que dijimos cuando entra en función este otro componente que es el producto entonces uno opta por esta condición pero no es de ninguna manera la única posibilidad en la literatura hay mucho trabajo y de hecho Lourdes y yo con otros colegas estamos trabajando algunos resultados sobre algún tema referente a álgebras topológicas que no necesariamente su topología proviene de una norma sino de bueno ahí ya se me coló este déjenme ponerlo sino de un álgebra de una norma absorbente déjenme platicar rápidamente una disgresión de de tres minutos lo que es una norma absorbente insisto en que es una condición alternativa para la definición de norma submultiplicativa esta es una muy buena opción y las cosas funcionan muy bien cuando pide uno esto pero no es la única posibilidad puede uno pedir lo siguiente voy para allá en un espacio vectorial espacio vectorial todavía no hablo de producto normado entonces la bola unitaria está todos los elementos de B que tiene norma menor que 1 es una bola centrada en el 0 y de radio 1 abierta es simultáneamente un conjunto abierto y un conjunto acotado en las álgebras en los espacios vectoriales normados surge a través de la de la importancia de considerar normas a través de la importancia de ser un espacio vectorial normado aparece el concepto de abierto y el concepto de acotado la bola unitaria es abierta pero también es acotada abierto pues en el sentido de que la la base de vecindades está definida a través pues de las bolas que finalmente son son la bola unitaria y todos sus múltiplos escalares y a su vez esa colección me da la una base de vecindades de cualquier punto entonces la topología está dada finalmente en el fondo por esta bola pero también al ser un conjunto acotado también me me genera otra cosa vamos a ver que otra cosa si beta o es un espacio vectorial topológico y n0 es una base de vecindades del origen un conjunto b se llama acotado si para cada n vecindad del origen existe un escalar t tal que b está contenido en tn es exactamente lo que uno espera cuando yo tengo un espacio vectorial normado un conjunto es acotado cuando la norma de todos sus elementos está acotada cuando hay una cota superior para el conjunto de las normas de todos sus elementos bueno cuando yo no tengo una norma sino que solamente tengo un espacio vectorial topológico la alternativa que es exactamente equivalente en el caso normado para definir acotado es esta toda vecindad del origen se puede inflar tn se puede inflar de manera que se coma o absorba a b b queda incluido dentro de tn esa es la condición que define el concepto de acotado en el caso en que no tengo norma ok y esto da origen a toda una teoría toda una teoría enorme grandísima y riquísima que se llama bornología y así como la topología estudia los abiertos la bornología estudia los acotados y hay todo un tratamiento axiomático y muy rico de todos los conceptos relacionados con la con la con la cuestión de acotado con la bornología bornología se deriva de la palabra francesa para acotado entonces esa es es la palabra en francés de acotado es como bornología como entonces este este concepto me habla de acotados bueno rescatamos entonces este esta parte de aquí y vamos a decir que los 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 conjuntos abiertos absorben a los conjuntos acotados estoy diciendo todo eso porque les estoy platicando de la alternativa para definir una norma en un álgebra la alternativa es la siguiente si el espacio vectorial además es un álgebra ya tengo una condición para definir una una norma útil en el concepto de álgebra que es la submultaplicatividad pero aquí hay otra aquí hay una alternativa le llamamos una anorma o norma absorbente si para cada x en v existe un un real un número positivo mx tal que la norma de xy es menor igual que mx por la norma de y y esto lo llamamos absorbente porque es precisamente eso lo que pasa si ustedes se fijan en esta en esta parte pues esta esta condición está indicando que todas las bolas cerradas de radio xy son absorbidas por la bola cerrada de radio y y esto sucede uniformemente para todas las y la mx es la misma entonces una norma que cumple esta propiedad es una norma absorbente se llama absorbente por esto que estamos indicando aquí las bolas xy absorben a las bolas digo es absorbida por las bolas y con una constante que depende de x bueno la norma es la norma de espacio vectorial es una norma de álgebra o submultiplicativa si la constante es precisamente la norma de x ok entonces cuando eso sucede mi mi definición de norma absorbente engloba la definición de submultiplicativa por eso las álgebras normadas álgebras normadas en particular son anormadas y puedo hacer teoría en álgebras normadas que hay mucha y puedo hacer teoría en álgebras anormadas que hay mucha pero no no tanta hay ejemplos de álgebras absorbentes que no son submultiplicativas hay ejemplos que dicen que no es lo mismo bueno eso termina el paréntesis seguimos con la que estábamos esta que se me coló aquí una álgebra de Banach es una álgebra normada y estamos con submultiplicativa completa ok una álgebra con una norma de álgebra que además es completa es una álgebra de Banach las álgebras de Banach tienen un tienen bueno en la literatura hay millones de resultados relacionados a las álgebras de Banach por su cercanía con los espacios las álgebras de funciones y muchas cosas en análisis y en otras ramas de las cuales no me atrevería a hablar pero tiene aplicaciones en muchísimas cosas esto ya lo vimos un ejemplo de una álgebra topológica que por cierto no es álgebra de Banach es esta el álgebra K a la S todas las funciones valuadas en el campo K R o C con operaciones puntuales y la topología siguiente la topología débil o de convergencia puntual una serie una sucesión de funciones converge a otra puntualmente o débilmente si punto a punto este punto a punto converge 7 alfa de S converge a F de S ok entonces este tipo de convergencia se llama débil o puntual pues este es un ejemplo de una álgebra topológica y ya de entrada pues aquí ya estamos también saboreando otro otro bocado de nuestra ensalada no aquí estamos con álgebras de funciones está está el análisis aquí metido análisis funcional análisis real o complejo y álgebra y topología todo junto otros ejemplos a ver ahora de álgebras de Banach este es muy importante si Omega es un espacio compacto Hausdorf y ya es C de Omega las funciones de Omega en C continuas con las operaciones puntuales y dotadas de la norma del Supremo como las funciones son continuas y el dominio es un compacto la función es acotada este número está bien definido y define una norma ok la norma del Supremo en el espacio de funciones de hecho es un álgebra y si operaciones puntuales lo cual incluye la multiplicación porque en C hay multiplicación este es un ejemplo de una álgebra normada esta es la norma y además es completa eso se ve es una álgebra de Banach otro ejemplo importante es L1 de menos infinito infinito L1 de R el espacio de las funciones absolutamente sumables en la recta real con las operaciones puntuales las operaciones de suma y producto por escalares y el producto un poco distinto la convolución la convolución es de dos funciones está dada mediante esta regla de definición F asterisco G es esta función definida a través de una integral como son absolutamente sumables esta integral está bien definida y la denotamos y la dotamos con la norma la norma de L1 este es este es un buen ejemplo una función una un álgebra de funciones una álgebra de funciones que tienen que ver con el análisis e incluso con la variable compleja desde luego no tengo que subrayar la importancia de este ejemplo en muchas áreas del análisis inclusive en probabilidad otro ejemplo que es muy importante también es el álgebra de operadores los operadores acotados o continuos de X en X donde X es un espacio de BANA lo dotamos con las operaciones puntuales y la norma del operador definida así este conjunto es compacto la T es es este es continuo entonces este número está bien definido y define una norma teoría de operadores pues es una cosa vastísima que tiene aplicaciones en muchísimas cosas y finalmente gran parte de lo que estudiamos en teoría de operadores son álgebras topológicas bueno álgebras normadas pero esto se puede llevar mucho más allá bueno aquí está el primer el primer ejemplo que quisiera yo revisar me tengo que apurar que A es si A es un álgebra normada nada más normada si es de dimensión finita entonces es de BANA yo no no sé ustedes cómo lo 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 sientan pero yo la primera vez hace algunos años que vi esto no muchos que vi este resultado dije pero cómo cómo qué cosa tan interesante en presencia de una norma una condición netamente algebraica la dimensión del espacio vectorial finita implica la completitud una propiedad netamente topológica una propiedad algebraica tiene profundas consecuencias sobre propiedades topológicas las álgebras normadas de dimensión finita necesariamente son completas yo yo no no sé cómo lo ven ustedes pero a mí me parece delicioso esto vamos a a ver otra otras otras propiedades así de interesantes en cualquier álgebra topológica siempre sucede que lo pensamos como un anillo la cerradura de un ideal es también un ideal es algo que se puede probar si yo tengo un ideal y la cerradura topológica el concepto topológico de cerradura también es un ideal por lo tanto eso es eso es consecuencia de que la multiplicación es continua por lo tanto en un álgebra topológica los ideales máximos m son no hay de más hay solamente de dos o son cerrados o son densos al ser máximo y la cerradura de un ideal también es ideal y la cerradura está arriba de un ideal siendo m máximo se queda al ras o se va hasta el total los ideales máximos en un álgebra topológica no tienen más que dos posibilidades o son cerrados o son densos no hay más y esto aparece parece muy inocente pero tiene profundas consecuencias que en un anillo no tengo esta 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 disyuntiva pero en un álgebra topológica sí en un anillo topológico sí tengo esta esta posibilidad en un álgebra topológica tengo que todos los ideales máximos y todo lo que ellos conllevan la cuestión del espacio de ideales máximos y toda la cuestión de de caracteres y todas las consecuencias tienen una 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 relación con con su con su álgebra muy estrecha m m m cerradura o sm o esa todos los ideales máximos son o son cerrados o son densos fíjense cómo sucede cuando yo tengo una álgebra topológica muy especial las álgebras de Banach son álgebras normadas completas entonces esa esa propiedad algebraica perdón esa propiedad topológica de ser completa tiene tiene consecuencias sobre las las propiedades algebraicas en primer lugar el conjunto de los de los elementos invertibles es un conjunto abierto es más la operación x lo mando en su inverso dentro de GDA es una cooperación continua estoy hablando de una álgebra de Banach esto puede no ser cierto en álgebras más generales una propiedad topológica puede puede cuando cuando tengo yo esta propiedad digamos analítica de completitud este modula lo que pasa ahí adentro segundo si A es conmutativa algebraica propiedad algebraica entonces para todo X en A sucede que el espectro es no vacío wow entonces esta propiedad conmutativa me dice que el espectro es no vacío en la presencia de una propiedad topológica o analítica el ser completa tercero la cerradura de todo ideal propio es un ideal propio en las álgebras de Banach no hay de estos no hay densos los ideales ah bueno esa es la consecuencia perdón me adelanté la cerradura de todo ideal propio es un ideal propio cuando yo cierro un ideal no llego al total nunca en particular cuando cierro un ideal máximo no llego al total son cerrados son de estos nada más no hay densos la propiedad de ser de Banach modula una propiedad algebraica quinto todo ideal izquierdo de A es cerrado si todo ideal izquierdo de A es cerrado en la presencia de Banach entonces A es de dimensión finita wow que espectacular no creen ustedes si todo ideal izquierdo de A es cerrado propiedad eminentemente topológica entonces A es de dimensión finita en la presencia de Banach que buena onda no si están saboreando la ensalada esa es mi idea es hay un teorema buenísimo que es Gelfand Masur que también da origen a mucha mucha teoría ahí adentro si A es un álgebra compleja compleja unitaria con unidad conmutativa o no que es un anillo con división que es un anillo con división ya no me acuerdo es un anillo que en donde todo elemento distinto de cero que donde todo donde todo ideal donde todo ideal máximo cuál es la que me conviene anillo con división es donde todo ideal máximo es donde todo elemento distinto donde donde el ideal generado por todo elemento distinto de cero es el total con eso eso está bueno un anillo con división es un campo pero sin conmutatividad bueno entonces un anillo con división si en A se puede definir aquí hay un alguien en el chat todo elemento distinto de cero es invertible es buena esa es buena la que uso aquí en este en este en este en esta discusión es esa pues que todo elemento distinto de cero su ideal generado es el total entonces si en A se puede definir una seminorma fíjense que buena onda si en A se puede definir una seminorma de álgebra no trivial si en A se puede definir una seminorma ni siquiera norma de álgebra submultiplicativa no trivial entonces A es isomorfa al campo de los complejos wow otra vez es un es un ejemplo de una propiedad pues aquí ya ni me atrevería yo a decir que que tipo de propiedad isomorfa al campo de los complejos es algebraica no está modulada por por este por ser por tener una seminorma de álgebra bueno vamos al siguiente paso porque ya se nos va a acabar una álgebra localmente convexa es una álgebra topológica que es un espacio localmente convexo que es un espacio localmente convexo la topología se da mediante una familia de seminormas que satisfacen esta propiedad para cada alfa existe una beta con esta propiedad esto es un álgebra topológica cuya topología está definida mediante una condición muy particular que está definida pues por una familia de seminormas y el álgebra localmente convexa que estamos diciendo se llama multiplicativamente convexa si la alfa y la beta son la misma dada una alfa existe una beta cuando es m convexa es que es la misma alfa y la condición se vuelve que las seminormas que definen la topología son su multiplicativa igualmente como lo hicimos con la norma podemos optar por otra condición muy parecida que es la la convexidad absorbente la a convexidad donde la la desigualdad no tiene la seminorma sino que tiene una constante que si es si depende solo de x y de alfa se llama a localmente localmente a convexa y si depende solamente de de donde dice si depende solamente de x y no de alfa entonces se llama uniformemente a conversa es la misma la misma cosa que lo hicimos para la norma absorbente bueno decir que la topología del álgebra está dada por la familia de seminormas significa que cada vecindad del origen en a contiene una intersección finita de subconjuntos de p alfa épsilon de esta forma y así entonces cada una de las seminormas es continua con la con la topología que determinan ok ejemplos de álgebras localmente convexas pues por ejemplo el álgebra de todas las funciones enteras con estas seminormas una para cada n las las funciones enteras son acotadas en acotados en compactos entonces esto es un número bien determinado y es un álgebra n convexa otro ejemplo vamos a tomar CDR conjunto de todas las funciones continuas de R en los complejos y la familia de seminormas está indicada por la familia de todos los compactos de la recta real las seminormas son el supremo en esos compactos esta familia de seminormas me define una estructura de espacio vectorial localmente convexo que además es un álgebra un álgebra localmente convexa este ejemplo es el ejemplo así como como que nos da muchísimas muchísimas nociones muchísimas indicaciones sobre sobre el cómo ir pensando las álgebras topológicas aquí les comento que si cambiamos R por algo distinto aquí a de R las propiedades que tiene esta álgebra se parecen mucho pero no son iguales por ejemplo si en vez de R pongo un espacio topológico completamente regular hay muchas propiedades similares pero si en vez de ese espacio localmente regular pongo un espacio regular que no sea completamente regular las propiedades cambian dramáticamente y eso es motivo de estudio en una gran parte del estudio de las álgebras de funciones sigo una álgebra topológica se llama F o F álgebra si es metrizable y completa o sea su topología está dada por una métrica equivalente compatible entonces ya déjenme acercarme al final porque veo que se me está acabando ¿se acuerdan ustedes lo que es un anillo netteriano? es un anillo en donde cada izquierdo digamos es un anillo en donde cada cadena ascendente de ideales se estaciona es decir eventualmente todos son iguales existe una un entero K tal que IK más L es igual a IK para toda L mayor o igual que 1 este es L la L y la L este es L y se define en forma dual lo que es un anillo artiniano fíjense que interesante si A es un álgebra de Vanach con mutativa con unidad van a topología o análisis con mutativa álgebra con unidad álgebra a esneteriana álgebra si solo sirve de dimensión finita yo creo que es sorprendente y eso por cierto no es cierto cuando se quita la completitud si nada más toma una álgebra normada que no sea completa no es cierto aquí está un ejemplo el álgebra de todos los polinomios complejos en la variable X con esta norma la norma que es la suma de sus de un polinomio la norma de un polinomio es la suma de sus términos bueno los módulos de sus términos distintos de cero esa es una norma y y esta álgebra es 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 una álgebra normada es neteriana pero no es de dimensión finita entonces la completitud está modulando una propiedad álgebra es más podemos ir más lejos si A es una F álgebra todo ideal izquierdo entonces todo ideal izquierdo de A es cerrado si y solo si A es neteriana izquierda y el conjunto de invertibles es abierto es una Q álgebra todo ideal izquierdo de A es cerrado si y solo si A es neteriana izquierda y G de A es un conjunto abierto ven ustedes aquí la 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 riqueza de la ensalada de la que estamos platicando estas propiedades algebraicas están íntimamente relacionadas con las propiedades analíticas topológicas segundo si A es una F álgebra que es M convexa aquí aquí aparece el producto de álgebra entonces todo ideal izquierdo de A es cerrado si y solo si A es neteriana izquierda que onda otra vez una interrelación de propiedades topológicas y algebraicas padrísima sea una álgebra topológica con mutativa artiniana entonces todo ideal izquierdo de A es cerrado wow este este a lo mejor ustedes se imaginan ahí alguna alguna relación ¿no? con las con las anteriores por aquello de los artinianos y neterianos todo esto entra en juego no sé si me vaya a dar tiempo déjenme nomás terminar con esta y ya no me voy a ver los divisores de cero también los podemos generalizar en ah y eso lo quería decir que esto es para neteriana en el sentido de anillo pero también puedo decir lo que es una álgebra topológicamente neteriana que lo que pide es que las cadenas de ideales cerrados se estacionen que haya propiedad de máximos en colección en la colección de de ideales cerrados no solamente de ideales ese es el caso también con los divisores de cero un divisor topológico de cero es un elemento a para el cual hay una sucesión bn tal que bn no es cero pero a por bn si es cero bueno tiende a cero converge a cero y lo que sucede vean que que padre si a es un álgebra normada con unidad los elementos que están en la frontera de los invertibles son divisores topológicos de cero magnífico no es más un álgebra normada con unidad a no tiene divisores topológicos de cero distintos de cero si solo si es isomorfa al campo c ahí también ya pensaron en algún teorema bueno no sé pregunto Liz María José le sigo o aquí me quedo te faltaría mucho Carlos cinco minutos pues mira si yo me tengo que salir me salgo pero tú continúa en todo caso Lisbeth puede tomar las preguntas síguele ok gracias María José no a ti bueno bueno entonces vamos a hablar rápidamente de algo Michael rapidísimamente quisiera yo verlo para que vean ustedes que también hay construcciones categóricas que se llevan a cabo en las en las álgebras topológicas vamos a tomar un álgebra localmente M convex y me fijo en sus seminormas vamos a llamarles P alfa el núcleo de P alfa son seminormes no son normas el núcleo de la seminorma P alfa es un ideal si divido entre el ideal lo que obtengo es una nueva algebra topológica que es normada ahora quitándole aquellos lugares donde es cero se vuelve una norma entonces tengo yo una norma vamos a denotarla con A alfa para cada alfa se llama alfa los homomorfismos cocientes son continuos y puedo yo completar esta álgebra topológica con un espacio vectorial topológico lo puedo completar y vamos a considerar este este morfismo de A lo sumerjo lo cociento en alfa y luego lo sumerjo en su completación entonces esta álgebra A alfa es una álgebra normada y esta álgebra A alfa tilde es una álgebra de Banach ya completa empecé con un álgebra localmente M convexa obtuve un montón de álgebras normadas y un montón de álgebras de Banach bueno construimos que ya me voy rápido por no por no tener tiempo construimos un par de oh construimos un par de sistemas proyectivos de álgebras normadas y de álgebras de Banach y consideramos si tengo yo un sistema proyectivo puedo hablar de su límite proyectivo es una construcción categórica las álgebras de Banach constituyen una categoría decente los categóricos aquí me podrían ayudar qué tipo de decencia es todo lo que ustedes esperaban que tuviera la categoría en particular tiene núcleos con núcleos tiene objetos inicial tiene límites proyectivos inductivos hay una pregunta gracias por la plática ok María José gracias a ti este entonces tengo yo dos dos sistemas proyectivos con sus respectivos límites proyectivos uno de álgebras de de Banach y uno de y uno de este de álgebras de Banach uno de álgebras normadas y uno de álgebras de Banach lo que sucede el teorema de Ahrens-Michael que se que se 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 surge de un teorema similar en espacios vectoriales topológicos el teorema de Ahrens-Michael dice que toda álgebra M convexa completa es isomorfa al límite proyectivo a ambos límites proyectivos el límite de las álgebras normadas y el límite de las álgebras de Banach ambas son isomorfas y son isomorfas al álgebra original y esto es buenísimo porque un álgebra M convexa la está recuperando como un límite proyectivo de álgebras normadas o de álgebras de Banach desde luego la hipótesis de completitud es muy importante cuando no tengo la hipótesis de completitud este par de isomorfismos no se dan se da una inclusión pero no se da un isomorfismo y pues bueno ya ustedes saben que que el límite inverso el límite proyectivo se puede recuperar como un cociente como un submódulo perdón como una subálgebra en este caso del producto directo y en general también es un producto directo bueno entonces tengo yo aquí estas dos construcciones y todo esto lo hice para hablarles de este ejemplo consideramos este ejemplo que es muy importante el álgebra de todas las funciones continuas acotadas en la recta real considero todos los compactos que puede haber ahí adentro de la recta real y el álgebra de Banach de K de todas las funciones continuas definidas en el compacto pues la descomposición de Arendt-Michael para este ejemplo es precisamente el límite de las de las funciones de las B de K variando K en la familia de todos los compactos entonces yo tengo el álgebra de todas las funciones continuas de la recta real en los complejos está recuperado como un límite proyectivo de álgebra de Banach y eso es buenísimo esta esta descomposición tiene tiene mucho mucho que ver si yo estoy si yo cambio otra vez lo que dije hace ratito si cambio la recta R por otro espacio más general esto me da una una serie de 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 conceptos y de ideas riquísimas si cambio R por un espacio topológico por ejemplo regular no completamente regular la 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 descomposición de Ahrens Michael esta pues cambia profundamente aquí hay otra otro ejemplo de de una construcción categórica pues muy algebraica que depende profundamente de propiedades topológicas no sólo del álgebra sino de el espacio de la cual estamos hablando en este ejemplo claro de la cual del cual estamos hablando de R ok ya ya no me quiero extender más iba yo a hablar un poquito de de multiplicadores pero bueno ya ahí ahí está ya me me detengo aquí muchas gracias por tu exposición Carlos espero que les haya gustado la ensalada que compartimos más que un plato fuerte no y no nos lo acabamos tienen algún comentario o preguntas para Carlos oye Carlos estos resultados sobre todo los de álgebras de Vanna que tienen que ver con la con la dimensión más o menos de qué año son porque citaste un resultado muy reciente relativamente del año dos mil y pico pero los esos que nos presentaste desde el principio de álgebras de Vanna y dimensión finita y todo eso esos son muy anteriores este que dices los mil y cinco es de ajá sí 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 pero pero los los correspondientes de álgebras de Vanna son de los cincuenta porque todo esto es pues todo esto a todo esto le entró gente como Neymar Cayenne los cincuenta Kaplan mucha gente así muy 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 pesada pero desde aquel desde aquel entonces la la teoría de álgebras de Vanna lo hago con Vanna con Gelfan y todo y toda la gente de Polonia es muy 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 rica y es pues ya ya clásica digamos de los cuarenta cincuenta para adelante ajá tú dices a ver si lo encuentro por ejemplo ya se me fue ese por ejemplo por ejemplo este no esto es esto es clásico es teoría de álgebras de Vanna ya es de ahí de los cincuentas o hasta anteriores cuarenta siglo pasado que horror siglo pasado muy pasado ¿tiene alguna otra pregunta o comentario para Carlos? hola yo se tengo una una pregunta bueno más más que es una duda lo que pasa es que hablaste de ¿qué? de bornología y bueno yo en algún momento ojeando algunas cosas bueno más bien dicho bien en la red encontré alguna vez he escuchado más bien dicho he visto ese término y he visto que existen algo que se llama espacios bornológicos son muy complicados esos espacios o tiene que ver con esto tiene muchísimo que ver la 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 liga es híjole este en los espacios los espacios normados son como la fuente de ejemplos y de de ejemplo de pensamiento de conceptos para mucha parte de la de los espacios vectoriales topológicos y de las álgebras topológicas es digamos la primera el primer encuentro con con una topología natural que es la norma pero ahí encima de eso se puede hacer localmente convexas que ya es un poquito más grande freche y pseudo convexas y muchas puede crecer mucho y en todo todo eso lo que está detrás son los espacios vectoriales topológicos el concepto de bornología el concepto de acotado surge de esta consideración que las las normas perdón las bolas abiertas en el en los espacios normados son a la vez abiertos y acotados cuando uno desarrolla todo el todo el el los conceptos toda la teoría alrededor de abiertos tiene uno pues toda la riqueza topológica pero no es la única posibilidad también podemos hablar muy bien de los conjuntos acotados y de toda la teoría que surge de los acotados tan es así que la definición que todos conocemos de una topología pues es una colección de conjuntos en un espacio que tienen ciertas propiedades lo mismo se puede definir para una bornología y los espacios bornológicos tendrán entonces espacios vectoriales en donde está definida una bornología lineal entonces igual que se trata la 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 topología se puede tratar la bornología y lo interesante es cuando lo superpones lo superpones porque entonces tienes en el mismo espacio propiedades de abiertos y propiedades de acotados tienes en el mismo espacio consideraciones topológicas y consideraciones bornológicas por ejemplo este es nada más un ejemplo un límite inductivo se puede construir topológicamente o se puede construir bornológicamente y hay propiedades similares pero no iguales los límites topológicos inductivos topológicos y los límites inductivos bornológicos estoy dando un ejemplo no son lo mismo entonces la riqueza de la bornología la podemos aplicar a la topología y la riqueza de la topología la podemos aplicar a la bornología ahora ya una respuesta explícita es muy difícil no es cuestión de acostumbrarte a ello yo la primera vez que lo vi fue hace algunos años no muchos si yo dije yo voy y eso que es pero después de estarle como muchas cosas en matemáticas y en la vida después de acostumbrarte un rato pues ya estás a gusto con ello no no es algo complicado puedes puedes ver en este libro déjame decirte en cuál a ver si no me equivoco si me equivoco me ayudan Lourdes me ayuda si es el en este o no es este oh uy de aquí a que llegue disculpen ustedes estoy dando vuelta al ratón pero el ratón creo que no da mucha vuelta todavía no llego ya mero en este libro hablan de pornología tal vez no es el no es que no lo tengo ay no lo tengo es un libro de un autor ese si te interesa te va a encantar te va a encantar dice dice aquí déjame ver notar se llama H Jogbe H Lendo ok y es algo de no no me acuerdo hay uno en inglés y otro en francés pero no sé qué dice algo de pornología ok aquí algún título que tiene que ver pero este es el autor es un matemático muy interesante su biografía de Camerún que mala mi caligrafía disculpen es Jogbe Nelend Nelend si Jogbe Nelend Jogbe Nelend y tiene aquí el título es algo de pornología ahí te puedes encontrar todo lo que lo que usted quería saber y tenía que preguntar de de eso ok lo quito porque si no se va a quedar si clear ya ok pues muchas gracias y bueno y otra pregunta ok hablaste de que los M convexos son límites de álgebras de Banach o algo así ¿no? sí se sabe cuáles son todas las álgebras que son límites de álgebras de Banach o solamente las M convexas yo creo que esa es una una pregunta muy interesante cuando cuando yo tengo una álgebra topológica cualquiera puede ser o puede no ser recuperada como un límite proyectivo de álgebras más sencillas sí si el álgebra es de es M convexa no cualquier localmente convexa M convexa y completa entonces sí son álgebras de Banach ok hay una generalización progresiva de Arendt-Michael para álgebras eh yo diría más que la bueno sí me quedo con para álgebras por ejemplo M pseudo convexas donde la pseudo convexidad se define con una una variante de la de la convexidad la variante está en las seminormas y ahí hay 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 un un Arendt-Michael generalizado y también hay uno para Frechet pero si te vas más lejos ya no entonces una de las cosas que hemos emprendido con Lourdes y Marina es es el estudio de aquellas álgebras que son límite proyectivo de álgebras este más sencillas así y y no es un problema sencillo de hecho no hemos no o sea tenemos ciertas conjeturas pero hay álgebras que son límite proyectivo de álgebras decentes pero que tienen por ejemplo subálgebras que no y pues eso es este es muy 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 terrible no las propiedades de 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 invariancia pues tienen que ser subálgebra cociente pues sí límites o localizaciones yo que sé ¿no? ya no me da tiempo de extenderme más pero por ejemplo la cápsula inyectiva tiene tiene una una un significado en álgebras topológicas en fin ese tipo de cosas entonces sí la pregunta ahora sí la respuesta precisa es no no todas las álgebras topológicas tienen una descomposición tan hermosa como esta se necesita que tengan propiedades muy particulares ah ok 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 muchísimas gracias al contrario muchas gracias Carlos ¿tienen alguna otra pregunta para Carlos? oye Carlos disculpa aprovechando esa lámina y algunas propiedades de las álgebras de Vanna que aparecen ahí se preservan bajo el límite proyectivo de las álgebras de Vanna bueno puesto que esta álgebra es de Vanna el límite proyectivo de estas álgebras pues va a ser localmente M convexa completa pero no al revés límite proyectivo de álgebras de Vanna no necesariamente en el caso general es de Vanna simple y sencillamente porque ni siquiera es normada es solamente localmente convexa la completitud tampoco se preserva pero la descomposición de Ares Michael va de aquí para acá si yo tengo un álgebra bla 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 entonces la podemos recuperar en algunos casos como límite de álgebras bla 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 pero al revés no si yo tengo álgebras bla 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 su límite proyectivo pues en general pierdo mucho cae en otro lugar cae en otro lugar pero pero sin embargo la pregunta es interesante porque ciertos tipos de álgebras por ejemplo se definen para las estrella álgebras las álgebras localmente se estrella y hay hay bastante material en la literatura que dice que el límite proyectivo de álgebras se estrella es localmente de localmente se estrella es localmente se estrella por ejemplo entonces es según el pájaro la pedrada hasta donde yo hasta donde yo sé y hasta donde entiendo sí gracias muchas gracias Carlos ¿tienen alguna otra pregunta para Carlos? bueno si no te agradezco mucho Carlos también en nombre de María José te agradecemos mucho que hayas participado en este en este seminario y tu plática ha sido muy interesante te decía es todo un plato fuerte más que una ensalada y una pregunta en mi caso sencilla si alguien desea comenzar a estudiar álgebras topológicas ¿dónde consideras tú que sería un buen punto de inicio? para alguien que sabe un poquito de anillos un poquito de topología ¿dónde sería un buen inicio? en el cubículo de Lourdes para empezar a leer en el cubículo de Lourdes o en mi cubículo Lourdes tiene mucho más experiencia en esto que yo hemos estado incursionando en cosas así ahora desde luego que esa es la respuesta pues así ligera ¿no? pero si quieren aprender hay que empezar con espacios vectoriales topológicos luego meterle a espacios de Banach y luego álgebras de Banach el brinco de álgebras de Banach a álgebras topológicas es mucho mucho menos violento que de anillos álgebras topológicas ¿qué dije? si lo dije bien el brinco de álgebras de Banach a álgebras topológicas es muy agradable se puede hacer rápidamente pero necesitas álgebras de Banach ok bueno entonces ¿cuánto tiempo llevan ustedes colaborando llevan mucho tiempo? pregunta curiosa Lourdes ¿cómo ves? yo creo que como desde el como desde el dos mil diez tal vez como desde el dos mil diez años once años en mi caso este nuestra primera colaboración con Marina si mal no me equivoco Lourdes fue como por el catorce sí apenas sí y pues bueno tenemos trabajo caminado juntos con nuestro colega perdón yo creo que fue en el más bien como cerca del catorce también que empezamos fue cuando cuando fuimos a Veracruz ¿no? ¿cuándo fue el once? híjole no me acuerdo del año pero se me hace que futura estas fechas ajá algo así pero lo que yo te iba a decir Carlos es que a lo mejor les ilustraría mucho y es muy bonito que les pintes como es la idea incipiente de aunque sea con tu libro y tu pincelito ese horrible pero como como esa esa parte de la gente es mucho más fácil que tenga ideas de álgebra de de álgebras de Banach porque por lo menos la definición estuvo dado en los cursos de análisis algunas propiedades como el espectro como es etcétera etcétera y como la idea incipiente la la motivación fue que las álgebras de Banach que era lo que se conocía muy bien de repente fueron empezar empezaron a ser insuficientes para poder explicar problemas que aparecían en una forma muy neutral en las en la en la física matemática y eso fue lo que motivó el surgimiento de las álgebras topológicas entonces quiero decirles que la parte de álgebra homológica es especialmente importante para nosotros por ejemplo de allí se fueron liberaron un poco la hipótesis de completitud de las álgebras de Banach y se fueron a álgebras normadas ajá como aflojándole ¿no? y luego dijeron bueno pues pero ¿y qué pasa? que las normadas tampoco eran suficientes entonces se fueron a las no no carlatas a las localmente convexas ajá y después vieron que había ciertas propiedades muy buenas o sea ¿qué quiere decir? que relajaron la hipótesis de normas y entonces empezaron a trabajar con familias solo de seminormas y entonces a tratar de tener condiciones porque para nosotros era muy importante saber cómo lo eran los ideales cerrados cómo era todo este tipo de estructuras el soplo muchas veces etcétera etcétera y entonces ver cómo se iba generalizando esto y este estudio dio lugar a lo que se conoce ahora como cosmología cuántica también entonces ha tenido muchos como efectos claro un punto chiquitito chiquitito por allí están las seis estrellas álgebras y todos ustedes saben que el objeto de estudio de las seis estrellas álgebras ha sido súper importante en muchos sentidos ¿no? así que más o menos ¿cuál fue el modelo? las álgebras de Banna ¿qué estudiamos ahí? ideales este espectros una serie de cosas que caracterizan a las álgebras de Banna y luego fuimos agrandando hasta hasta pues donde estamos por allí ¿verdad? para que poder entender esto creo que te quedas hasta la pseudo cómics porque lo otro pues ya quién sabe aquí hay aquí hay muchas muchas intersecciones con otras y como decía Lourdes aquí adentro están las estrellas y adentro de esas están las de Fonoyman y todas esas cosas pero digamos que el punto inicial es las álgebras de Banna y deberían de ver lo padrísimo que es poder relacionar netterianidad condiciones de cadena ser artinianos con ser topológicamente netterianos o topológicamente artinianos el estudio de los ideales y todas esas cosas y es como o sea si quieren quedarse con una idea de esto es como en un solo conjunto o en un solo espacio vectorial tratar de hacer que sean congruentes una estructura algebraica con la estructura topológica la ensalada oye entonces un maridaje ¿no? entonces las estrellas son álgebras de Banna las estrellas son álgebras de Banna y son álgebras de Banna con involución donde la norma satisface la propiedad estrella la propiedad de estrella están aquí adentro chiquititas y más adentro todavía las de Fort Neumann y las estas bueno esas muchas por allá adentro y esas como dijo ahorita Lourdes esas chiquititas son las que se utilizan mucho en física de las que habla Roberto por ejemplo el grupo de ¿cómo se llama? pues de que hacen cosas de Markov y todo eso pues todas esas cosas que no entiendo muy bien pero ellos hablan de álgebras que están ahí metidas y ahora imagínense ya el universo de todas las álgebras topológicas pues es enorme pasando por las normadas las semiconvexas las localmente convexas las euroconvexas las treche en fin y Carlos y vienes lo otro el golpe de gracia también bueno ahorita estamos con algo que está muy difícil para nosotros que tiene que ver con productos tensoriales cómo descomponer un álgebra en límites directos o límites inversos de álgebras donde están allí presentes los tensores y eso parece no lo sé pero eso parece que es muy importante para la gente que hace física cuántica también esta es la pregunta que estamos abordando últimamente álgebras topológicas de funciones con pesos y evaluadas en álgebras topológicas las está hay literatura que en algunos casos las recuperan como productos tensoriales y nosotros estamos estudiando eso ahorita y está pero así como como así como de terror rudo ¿no? Bueno pues muchas gracias por el panorama y por esta explicación así bonita Gracias a todos al contrario perdón perdón Liz te interrumpí No, te estaba dando las gracias y muchas gracias Lourdes también por explicarnos Gracias a ustedes que estuvieron aquí y gracias por la invitación nuevamente Liz Gracias a todos Muchas gracias profesor Gracias Sebastián También por ahí Cristian te da sé que estaba muy bonita la presentación Cristian Sarmiento Ah, muchas gracias Finalmente si quien lo desee si pueden activar su cámara usualmente les tomo una screenshot y la guardamos en recuerdo de las épocas en las que así nos conectábamos esperemos que sea este no sea por bueno no sabemos cómo se va a ser por siempre pero bueno Pongo mi cara de de conferencista De conferencista Pues aquí vamos a ver bueno este aquí vamos una, dos tres Muchas gracias a todos por conectarse y muchas gracias por por asistir ha sido un gusto verlos y esperemos que nos acompañen en quince días para la siguiente para la siguiente charla Gracias Liz gracias a todos Gracias 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 Cuídense cuidando mucho hasta que nos podamos volver a ver en presencia Bye 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 Ay A ver si no se cortó Profesor Daniel se tuvo que desconectar pero dice que le manda muchos saludos Ah gracias a Daniel sí luego le digo gracias Marcela Muy bonita presentación profesor, gracias También Marielena Barrientos dice muchas gracias por la plática Gracias Marielena, muchas gracias Muchas gracias a todos, chao Gracias Carlos